Pero esta historia tiene varios protagonistas y uno de sus principales protagonistas son los cartageneros que viven y que atraviesan todos los días por aquí, pues es el patrimonio de todos los colombianos. Hablamos con varios de estos ciudadanos quienes nos expresaron su opinión con respecto a las obras adelantadas por el Club de Pesca. El patrimonio es de todos los colombianos y para los cartageneros en su mayoría ha significado un acto indignante el haber alterado la muralla del Fuerte del Pastelillo con pintura y estuco. Malo porque eso es un atentado contra el patrimonio. La gente sabe muy bien que eso es un patrimonio histórico de la humanidad y debe ser preservado y no debe ser modificado en su estructura natural. Que dañaron el patrimonio cultural. Aquí viene la gente, hace lo que quiere hacer y no se atiene a las reglas o las normas que tiene esta ciudad tan linda que es. Por el tratamiento, la inspección de policía decidió suspender la obra que realizaba la administración del Club de Pesca. Todas las afectaciones que se hagan sobre los bienes de interés cultural son graves porque se afecta el patrimonio que no solamente es cartagenero sino también nacional y de la humanidad. No olvidemos que esta es una ciudad con triple declaratoria. Hasta el momento, el Club de Pesca sigue sin exponerles a los cartageneros los motivos para realizar los trabajos de supuesta restauración. 280 años después de haber sido construido el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, vuelve a ser noticia. Esperemos que se puedan restaurar de manera adecuada. Yo me despido, Patricia, con esta información. Contiene usted en estudio, Jeivan Camilo Pinzón, RTBC Noticias Conectados, 24-7.